¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escúchame, voy a decirle una cosa a usted. Cuando yo vivía por aquí, yo soy primo de Alfonso II, el casto, somos primos por parte de madre. Pero cuando yo, la última vez que pasé yo por aquí, esto eran todo praos, eran todo praos. Bueno, como mucho, igual había aquí una iglesia, pero vamos, que el resto era todo praos. Y oye lo que ha cambiado esto. Bueno, pues nada, en un rato os presento a mi primo Alfonso II, porque el hombre, bueno, se ha metido entre ceja y ceja, que quiere ir a Santiago de Compostela. Igual es el comienzo de una historia que va a traer mucha cola. Así que vamos a vernos en un ratito. Y nada, déjame que deje luego el escudo y la espada, porque esto, de verdad, yo no sé cómo aguantaban con todo este peso. Con todo eso. En un ratito te lo cuenzo, te lo cuento. Vaya calor que hace aquí, ¿eh? A ver si llega Alfonso, que siempre llega tarde, Alfonso. Busca un abanico, busca un abanico. Muy buenas tardes, ojos, y son amantes del rap, de la agilidad mental y de las rimas improvisadas, porque la cita la tienen durante todo este fin de semana aquí en Avilés. Mañana coge la cuarta jornada de la Free Style Master Series, competición internacional de esto, de las rimas y del rap. Y esta tarde, para ir entrando en materia, lo que hay es una Street Warriors, que esto quiere decir que la oportunidad es para quienes son amateurs, quienes no son profesionales y pueden batirse en este duelo dialéctico en el que consisten estos duelos de gallos. Estamos en directo desde Avilés y enseguida vamos a ver en qué consiste todo esto tan curioso. Será, como siempre, aquí en Conexión Asturias. Buenas tardes, María. Hola a todos. Os saludamos desde la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, donde asistimos a la final de la Champions, pero de los bolos en su modalidad cuatreada. Esta tarde se juega aquí, María, la final de la vigésima edición del campeonato de bolos de la calle aquí en Villaviciosa. Son tres finales, ya se ha jugado a la primera de categorías inferiores. Estamos ahora asistiendo a la final del campeonato de Asturias femenino entre Verónica, que estás viendo, y Sara, que está allí de azul. Y luego quedará para última hora la final de la categoría senior. Aquí, María, hay muchos nervios porque hay muchos premios en juego y porque se están dando cita aquí, María, por los mejores jugadores de bolos de Asturias. Así que esta tarde, Conexión Asturias, vamos a aprender un poquito más de bolo cuatreada. Hola a todos, hola María. Pues yo estoy en medio de una competición muy especial, porque los competidores, como veis, son amigos perrunos. Y estamos en tres días en Cangas Donís, es en el trofeo Agility 2023. Ya llevan tres ediciones y todos los que están aquí van a puntuar para el campeonato de España del año que viene. Así que en Conexión Asturias vamos a estar aquí con los entrenadores, viendo cómo son las pruebas y también con la organizadora del evento para entender un poquito cómo son todos estos eventos. Se lo contamos aquí, en unos minutos, en Conexión Asturias. Muchas gracias, compañeros. Un montón de planes muy chulos, muy guapos, muy prestosos para empezar a disfrutar del fin de semana en el paraíso. A pleno sol, además, enseguida estamos de vuelta con vosotros, ponemos el reloj en marcha y nos desplegamos ya por toda Asturias, poniéndole cifras, además, a esta jornada de calor sofocante. No es sola de calor, insistimos, seguimos a salvo, pero sí es verdad que los registros amenazaban a lo largo del día con superar los 30 grados centígrados y lo han hecho. De largo, además, la temperatura más alta de la jornada, según datos provisionales de la AMET a esta hora, en Tineu, de nuevo, 32 grados y cuatro décimas. Dos décimas menos, 32,2 en Salas, 31,9 al filo de los 32 en Mieres y por ahí, por ahí, 31,7 en Ayer. Y sí, se han recuperado también las temperaturas mínimas, así que ha sido una noche de mucho calor porque no han bajado los registros de las dos cifras. Fíjense que la más baja en sonido ha marcado 11 grados centígrados, 12 en Degaña, 12,3 en Ayer y 12,9 en El Puerto. Vamos a echarle un vistazo a través de la red de webcams de Asturias a distintos puntos de la costa para hacernos una idea de cuánta gente está también a esta hora de la tarde a remojo, en remojo, pasando el calor. Precisamente esta primera imagen que les acercamos corresponde a la playa de Navia con bandera amarilla. No es la más repetida en el día de hoy. Si consultan la página del 112 Asturias, pueden ver todas las banderas de las playas de salvamento. Y hoy mandaba la verde y no había ninguna roja. Pero en Navia, bueno, es verdad que es una playa muy abierta, sí es verdad que hoy está la bandera amarilla. En San Lorenzo, en Gijón, a ver qué nos encontramos a esta hora de la tarde. Pues un montón de bañistas en el entorno de la Escalerona con la bandera de la Villa ondeando ahí en lo alto de ese monumento tan significativo para todos los gijoneses y con vistas, en este caso además, a la parruquia de San Pedro, la mayor de Gijón. Siguiente parada la hacemos en California. Venga, la California Asturiana, que rodiles, bandera verde a esta hora. Miren qué cantidad de gente. Y todavía es viernes, son las 7 y un minuto de la tarde. ¿Cómo va a ser el fin de semana en rodiles? Con días como hoy, como vengan como hoy, va a ser tremendo. Y un poquito más hacia la zona oriental de Asturias, en la playa de Toró, en Llanes, a ver qué nos encontramos a esta hora. Bueno, pues esa concha de una playa muy recogida, muy familiar, muy amable, bastante concurrida también. Y a pleno sol, del sol que ya pica menos, pero con aire caliente seguramente que sofoca también lo suyo. Vamos a hablarnos de otros chapuzones de verano. En piscina, en Turón, madrugan para abrirla, no a los bañistas en general, sino para los cursos, para aprender a nadar. Han tenido que ampliar, además, horario para atender la demanda. Niños y niñas desde los 2 y hasta los 11 años que entre juegos y veras aprenden a desenvolverse en un medio. El agua, que como siempre recordamos, tiene sus riesgos. Nadar salva vidas, la propia y a veces, como sucedió en muros hace unas semanas, la ajena también. Pero hay que aprender de verdad, con monitores especializados. Nadar yo creo que ya es fundamental para lo que te pueda pasar. Si no sabe nadar, pues que sea responsable de sus acciones e intente siempre ir a la zona donde pueda hacer pie para facilitarnos a nosotros también la labor. Hay que tener un poco la conciencia de saber dónde te metes, porque bueno, te has señalado donde aquí, mira, por ejemplo, los dos metros, aquí ya te cubre entero. Pues oye, si no sabes nadar, pues lo ideal sería ir a los 0,80. Da seguridad el poder decir, sé nadar y puedo defenderme de cualquier acción que pueda pasar. Incluso para ayudar a personas que no... Exactamente. Mejor no meterse o si no, meterse con alguien que sepa. O donde no cubre. El deporte y además los acuáticos es una de las alternativas de ocio, tiempo libre y formación en verano. Hay muchos campus también, no siendo deportivos, pues los hay culturales, con talleres, museos y muchas propuestas. Granjas, escuela... Lo difícil para muchas familias es encontrar campus inclusivos, pero nosotros lo hemos encontrado. La Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias ha organizado un campus de verano deportivo que solo tiene un objetivo, que es pasárselo muy bien. Laura, ¿por qué es tan importante que se hiciese un campus como este? Pues porque no sería importante, precisamente por lo que has dicho tú, porque se lo están pasando bomba, lo están disfrutando un montón. Están aprendiendo muchísimo, están desarrollando sus capacidades, de sus habilidades y lo están disfrutando, que es lo más importante de un campamento. Es un campamento deportivo, estáis haciendo un montón de actividades y también excursiones. Sí, excursiones, actividades de todo. Bueno, entre los deportes que han practicado, se ha hecho, pues, hockey, se ha hecho voleibol, se ha hecho baloncesto, natación, obviamente, natación es una parte muy importante de este campamento, y también hemos hecho distintas actividades culturales. Ayer mismamente fuimos a visitar Tito Bustillo, hemos ido a Almuja y están aprendiendo un montón, la verdad. Y hoy os pillamos a punto de entrar en la Rula de Avilés. Aquí estamos, aquí. Oye, pues yo no quiero retrasaros cuando queráis. ¿Entramos? Bueno, chicos, vamos. Venga, adentro. Jaime, estoy hasta a punto de empezar. ¿Tienes ganas? Sí. ¿Porque te gustan los animales o qué? Sí, mucho. Me has dicho que hacéis muchas preguntas. ¿Tienes alguna pensada ya? Aún no, porque no sé muy bien lo que va a pasar. ¿Qué animal te gustaría ver? Los pingüinos. No sé yo, se habrá pingüinos, ¿eh, Jaime? Puede. Bea, ¿cómo surge la idea de crear este tipo de campamento? Pues la idea surge un día hablando de las necesidades que tenían los niños que forman parte de nuestras escuelas. Y entonces, claro, no encajan en un campus convencional, en campus específicos de discapacidad que se hacen fuera del Principado. ¿Cuántos niños han venido? Pues tenemos 17 niños apuntados al campus que tienen entre 8 y 20 años y que la verdad que no paran de hacer deporte en toda esta semana. ¿Ha sido un éxito entonces? Sí, la verdad que no esperábamos esta aceptación porque pensábamos que iba a ser, bueno, pues una acogida un poquito más pequeña, pero la verdad que estamos encantados de que haya salido también y desde luego pensando que el año que viene tendremos que repetirlo. Paula, ¿qué te está pareciendo la visita? Es muy interesante, mola. Lo pasáis bomba, ¿eh? Sí, es súper guay. Oye, ¿cómo están siendo estos días de campus? Bueno, pues a mí me están gustando mucho, muchas actividades y... ¿Y tuvieras que tejer una? ¿Cuál sería de todo lo que habéis hecho? Pues no sé, es que a mí me han gustado todas. ¿Y por aquí? ¿Qué es tu favorito de todos estos días? Yo creo que os tiro con arco o a la piscina. Oye, ¿cuántos días os quedan? ¿Tres? Sí. Pues la pena que se acabe. Sí, ¿no está? Un poquito. Oye, chicos, ¿por qué lo estáis grabando todo? Porque estamos haciendo un periódico. ¿Estáis haciendo un periódico? Sí. Para nuestro campamento. O sea, que grabáis todas las actividades que hacéis. Sí. Y luego las unís. Sí, y lo presentamos ahí donde estamos. ¿Qué hacéis, un informativo? Sí. ¿Me estáis haciendo la competencia? No, no, no. No, no, no. Que no me enteré yo, ¿eh? Bueno, chicos, pues yo ya me tengo que ir, que disfrutéis mucho de la visita. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Pues ala. Adiós. Hasta luego. Porque desde luego todos tenemos derecho a disfrutar del verano, de las vacaciones y del descanso. Nos vamos en directo hasta Viles. Allí hay duelo de gallos, que no es otra cosa que una batalla dialéctica, pero que tiene que tener música, María. Así estamos, María, que no puedo yo parar con la pierna porque tengo el ritmo en el cuerpo. Qué buen ritmo. Mucho ingenio, mucha rapidez mental en esta batalla dialéctica, Street Warriors, que es un poco el previo a lo que va a ocurrir aquí mañana en el pabellón de la batalena de Avilés. Así que si les gusta el hip hop, les gusta el rap y les gusta sobre todo sorprenderse con esa agilidad que tienen los chavales y las chavalas, vengan mañana al duelo de gallos. Pues estamos con Aníbal, de nuevo Avilés. Aníbal se convierte por un fin de semana en capital del rap que mueve a muchísima gente por lo que estamos viendo. Pues sí, la verdad que volvemos a estar con la liga, que ya había estado en el año 21. Habíamos entregado aquí el anillo a Gacir, como te comentaba antes. Y bueno, es un lujo tener a esta gente aquí, que son de lo mejor. En este momento tenemos al campeón del mundo, al campeón de España, a Gacir. Y sí, mañana va a ser la meca del rap en Avilés. Lejos de lo que puede aparecer, y para quien no controle mucho qué es esto del duelo de gallos, es admirable la agilidad mental, el vocabulario y el ingenio que tienen que tener estos chavales. Según se les van lanzando palabras, ser capaces de hacer rimas, de que quede bien, de que guste. Y de que eso sea un reto para el rival. Pues sí, la verdad es que para mí son como auténticos poetas, ¿no? Dentro de la música, porque son capaces sin prepararse nada, hacer una rima, hacer con la música de fondo una frase, poder combatir contra su contrincante con las palabras que le lancen, que hay veces, que encima del escenario mañana, vamos a estar viendo cómo están lanzando palabras cada poco para que ellos con esa palabra puedan competir contra su adversario. Y la verdad que es impresionante cómo lo hacen. Para mí, vamos, algo mágico, la verdad. Y hoy la oportunidad es para quienes no son profesionales, son aficionados y pueden también batirse en este duelo dialéctico. Pues sí, estos son lo que llaman las Steve Warriors y pues se invita a participar a gente de la calle, normal, que el que quiera pueda venir, apuntarse, la gente se ha apuntado. Pues fíjate, aquí tenemos, se han apuntado sobre 50 personas, creo recordar, y les das la oportunidad al que gane hoy a poder participar en el Nacional. O sea, el Nacional será como en torno a octubre y poder participar en la Liga Oficial en la Nacional. Y de la Nacional ya, pues poder subir a primera y estar compitiendo, pues quién sabe, encima de los escenarios en la Internacional. Esto es un combate a dos y digamos que el que hace su intervención o su rima, en primer lugar, deja el pie para la siguiente. Exacto, ellos están, si te das cuenta, están ahora mismo combatiendo y la última palabra que dice es con la que tiene que enlazar el siguiente combatiente. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, aquí no se controla mucho el tiempo. Bueno, hay unos jurados que están viendo el tiempo, pero por ejemplo en directo mañana tienen un tiempo exacto para entrar. O sea, no es que puedan quedarse tan poco parados, o sea, tienen que entrar de seguido. De hecho, ahora estás viendo que los chicos, acaba uno y entra directamente el otro, o sea, van súper rápido. Tienen una agilidad mental increíble. Increíble. Bueno, mañana esta cuarta jornada de la Freestyle Master Series arranca a las 8, aunque abrís las puertas sobre las 6 y media, esto se va a llenar. Hombre, esperemos, esperemos que sí, porque es una oportunidad única para a todos los que les guste el rap y les guste la improvisación de poder tener en este espacio a los mejores del mundo, ¿no? Como te decía antes. Bueno, pues tomamos en nota, ¿eh? Seguro que son muchas las personas que nos están viendo que les parece esto muy interesante, aunque a algunos nos resulte un poco lejano, pero sí que es verdad que engancha. Por cierto, María, que antes hablabas del solazo que hace en toda Asturias y aquí, pues, se está poniendo la cosa un poco así complicada. De hecho, está chispeando y se ha nublado por completo y está el ambiente como un poco enrarecido. No pasa nada porque el pabellón, vamos, está cubierto y para mañana, en todo caso, no habría ningún problema. Y hoy estamos aquí atrechadinos, así que tampoco pasa nada. De seguida volvemos para seguir viendo esta batalla dialéctica y a ver si conseguimos hablar con uno de los jueces, bueno, con el juez que está en estos momentos, para que nos cuente qué es eso que valoran y en qué se fijan ellos. Gracias, María. También por esa imagen de las nubes de calor que se han ido formando con esas temperaturas extraordinarias que hemos tenido en esta jornada de viernes. Volvemos enseguida a Avilés. Les contamos, mientras, que ya se han puesto a la venta los billetes para el tren del Espiragüe. Si no hay novedad, saldrá el próximo 5 de agosto de Arriondas a las 12 y cuarto del mediodía. Los billetes permitirán llegar desde otras estaciones, aunque habrá que madrugar. En Oviedo, por ejemplo, el enlace sale a las 7 y media, pero en Gijón la salida es a las 6 y cuarto de la mañana. En el Oriente, más cómodo desde Ribadesella, saldrán a las 9 y cuarto. Es uno de los trenes turísticos más largos del mundo, con 11 coches y dos furgones que dan capacidad para 450 pasajeros, 20 kilómetros de recorrido para verles piragües desde otro ángulo. Los técnicos en salud aplauden la iniciativa de las Ciudades Festejos de la Pola Siero, con motivo de las fiestas del Carmen y del Carmín, de limitar el acceso de alcohol al Prao de la Sobatiella, alcohol en grandes cantidades o de alta graduación. Una medida a favor de la fiesta, pero también de la campaña que desarrolla el Principado este verano bajo el lema en nuestras fiestas ni una gota de alcohol y que pretende hacer frente a la baja percepción de riesgo que tienen los jóvenes, especialmente los menores de edad, el riesgo que supone el consumo de alcohol. Una ayuda concienciada a la población de que el consumo de alcohol tiene que reducirse a un marco normal y estable en población mayor de edad, evitando el consumo en población menor de 18 años y consideramos que todas las medidas apoyan a que la sociedad se conciencia de mantener a los menores de 18 alejados del consumo de esta sustancia. Un consumo que llega a edad muy temprana, a los 14 años, ya se está consumiendo alcohol. Hay que tener en cuenta que es una edad que se mantiene estable desde hace bastantes años, quiere decir que no disminuye, no se reduce y que luego está en los estándares del resto de España. Todos tenemos presentes, desde accidentes, peleas, agresiones, accidentes de tráfico, visitas a los centros de salud con intoxicaciones estílicas graves, relaciones sexuales no deseadas, asaltos sexuales incluso. Recomendamos, desde luego, a menores de edad que no beban, que disfruten, que se diviertan, que liguen, pero que no beban alcohol y a los mayores también que moderen todo lo posible el consumo y que disfruten en compañía, que es de lo que se trata, de unas fiestas como en este caso, emblemáticas como son las del Carmín de la Pola. Más asuntos del día. Primera sentencia que obliga a devolver el dinero a clientes de LiberBank estafados durante la fusión digital con Unicaja. Una brecha de seguridad con daños de miles de euros. Ana Valverde lo cuenta. En total, Unicaja tendrá que devolver 9.200 euros a dos clientes que fueron estafados por piratas informáticos que aprovecharon el proceso de fusión con LiberBank para hacerse con las credenciales de decenas de usuarios de su banca electrónica. Según detalla la sentencia del juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo, la entidad deberá hacer frente a la estafa porque los mecanismos de seguridad del banco no funcionaron correctamente o resultaron insuficientes. Dice también que los clientes no actuaron de forma negligente al pinchar el enlace que incluía el SMS fraudulento que recibieron y que tenía una apariencia similar a los que envía la entidad bancaria puesto que tampoco introdujeron sus claves. Esta sentencia es una de las primeras del total de más de 300 reclamaciones que ha interpuesto la Unión de Consumidores de Asturias a raíz de que muchos clientes de la antigua LiberBank viesen vaciadas sus cuentas. En junio del año pasado víctimas de ciberdelincuentes que aprovecharon el momento de su integración tecnológica y operativa en Unicaja. El modus operandi de los piratas informáticos siempre el mismo enviar mensajes a ordenadores y teléfonos móviles haciéndose pasar por el banco en los que pedían que procediesen a actualizar los datos de su cuenta bancaria. En algunos casos llegaron a sacar de las cuentas hasta 40.000 euros. Por cierto, la Agencia de Protección de Datos ha abierto procedimiento de investigación a la entidad bancaria por no informar a los clientes de la existencia de una brecha de seguridad. Ahora mismo, señores y señoras caballeros y damas están viendo ustedes a Nieves elaborar un maravilloso telar y además esto sí que me ha rimado y yo aquí estoy perdido que creo que he perdido hasta el ovillo porque me ha dejado este apero que no sé qué hacer salvo mirarlo con esmero. En un ratito os explicamos los procesos de elaboración de telas y tejidos será nada en un abrir y cerrar de ojos solo para ti y tus amigos. ¡Hasta ahora! Antes hacemos parada en Cangues de Onís que como cada verano pues es un bullir de gente, de turistas y de visitantes pero es que además hoy tienen competición de Agility, Paula. Sí María, pues mira aquí estoy con Lorena Villar que es la organizadora del evento Felicidades que ya es la tercera edición Sí, la tercera edición que hacemos aquí en Cangues de Onís. ¡Qué bien! Bueno, estamos viendo que están compitiendo ahora no sé si lo podéis ver porque tienen ¿cuántas pruebas tienen? en cada perro ¿cuántas pruebas más o menos? Ellos ahora tienen que hacer una pista que ha puesto el juez de 21 obstáculos ¿vale? Tienen que pasar los 21 obstáculos y hacen dos recorridos uno que han hecho antes y otro que están haciendo ahora porque han sido 191 inscripciones sí, 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 sí había muchas ganas de esta tercera edición porque las otras dos ediciones fueron antes de la pandemia y tuvieron muchísimo éxito y la gente estaba con mucha ganas de repetir y entonces en cuanto anunciamos la prueba se apuntaron de toda España Está el público súper animado ¿eh? Sí, sí, sí Me iba a acercar María y yo con el micrófono pero algún perro ahí como que bueno ahora vamos a intentar hablar con ellos también y bueno, Agility Asturias y Agility Pozuelo también una colaboración, ¿verdad? Sí, sí, trabajamos juntos ellos son un club Madrid pero nosotros tenemos aquí una delegación en Asturias y compitimos en esta federación a través de Agility Pozuelo, sí Y me llama la atención el tamaño de los perros tiene que ser uno ideal porque hay uno muy chiquitín que me dijeron no puede competir este No, todos pueden competir todos pueden competir Te fijas, ahora los palos están arriba pero después los palos van bajando entonces cada uno compite en su altura de salto Y hay gente que compite con dos perros Sí, sí hay gente que tiene dos o tres perros incluso Sí, sí, sí salen primero con uno luego con otro Y también decirle a los espectadores que hace mucho calor y entonces compiten los perros y los entrenadores la gente tiene que estar en forma Sí, sí hay que correr con ellos ya lo estáis viendo hay que correr a tope porque los ponen unas pistas de correr mucho no solo corre el perro tiene que correr el guía también Y tenemos a la jueza en medio ¿verdad? Y de ella da las señales Ella es la que evalúa el recorrido y pita las faltas y los rebuses que apunta el equipo el de mesa Vale Tenemos aquí creo a un competidor también Néstor Néstor enséñame Néstor y Chester ¿no? Me encanta la combinación María Mira Néstor Bueno, Chester va a competir en un ratito Sí Vamos a competir ahí en grado 2 Están todos los perros como muy nerviosos que quieren salir yo les veo que quieren ya todos saltar Este está ya en cuanto ve la pista se pone como una moto ¿Por qué es el grado 2? Porque ya había ganado y es un nivel que está Sí hay 4 grados está el pre-agility luego está grado 1, 2 y 3 y tienes que ir sacando puntos para avanzar y nosotros estamos ya en el penúltimo digamos ¿Ya os vais a preparar ya? Sí, sí en breve en seguida me voy a cambiar y este que se relaje un poco aunque no lo parezca porque las pruebas las pruebas están he visto que saltan esta parte de aquí súper alta hemos visto ya María muchos atletas o sea saltando súper alta y entonces en la siguiente conexión nos vamos a enseñar un poquito al público a ver porque es muy emocionante yo tengo que decir que es muy emocionante estar aquí en la competición y bueno os pasamos unos minutos os contamos Volvemos entonces en unos minutos muchas gracias Paula muy buen ambiente en Cangues Donís sorpresa en Oviedo igual le sale al paso este fin de semana el primer peregrino has encontrado ya Alfonso II Juan Luis sí, sí abanícate porque está para ello no, no no ha llegado no ha llegado Alfonso II pero aquí lo que ha llegado es un calor es un calor que hace un calor medieval voy a decirte bueno esta es un poco la zona de recreación claro es que es el solazo medieval bueno hace un sol de reyes regio podríamos decir y aquí tienes más o menos el espacio en el que ahora se está trabajando para que a lo largo del día de hoy la tarde noche de hoy también sobre todo mañana bueno pues todo esté preparado para sin duda alguna bueno pues una tercera edición de esta recreación histórica de lo que pudo ser en su momento ese primer viaje a Santiago por parte del rey Alfonso II el casto que cogió y dijo oye pues que me han dicho que han encontrado al apóstol allí en Finisterre bueno pues para allá se fue el hombre organizó un viaje que te puedes imaginar y eso más o menos es en resumidas cuentas lo que se está recreando aquí tenemos aquí bueno pues a esta asociación de recreación histórica explicando y sobre todo difundiendo bueno pues cómo se peleaba en aquellos años yo antes te digo que el casco el escudo y todo lo que me han puesto encima yo no sé cuántos de cuántos kilos estábamos hablando pero me parece que el casco el más pesado creo que anda por los cinco o seis kilos si no me equivoco voy a preguntar aquí para salir de dudas el más pesado cuánto pesaba a ver vamos hasta aquí sí de seis kilos este no es el que puse yo no este podría ser de qué siglo siglo VIII siglo VIII Pelayo qué tal cómo estás oye dos no se pegan si uno no quiere yo digo a mí en la media me ponen todo ese material y digo yo oye para qué vamos a reñir con el calor que hace y con esta armadura de aquella no había sol entonces no bueno oye participáis a lo largo de todo el fin de semana vosotros ofreciendo todo este tipo de materiales que son réplicas pero siguiendo patrones exactos de aquellos años sí sí intentamos que esto sea una especie de museo viviente porque al final tú vas a un museo y nunca puedes tocar nada entonces la gracia es que evidentemente no usamos originales pero sí podemos dar a la gente la sensación de estar tocando algo real ajá bueno tenemos aquí un bodegón de espadas y de escudos comentaba antes con tus compañeros de izquierda a derecha vamos avanzando a lo largo de los siglos sí desde la caída del imperio romano hasta ya el siglo XI es decir cogemos ya desde la época visigoda hasta ya Reino de León entonces así abarcamos por completo todo el periodo del Reino de Asturias aunque hoy estemos centrados en el siglo IX en la época de Alfonso II de aquellos años ¿qué tipo de arma o qué tipo de escudo o de casco era más o menos el que podría aproximarse a aquellos años? señálonoslo con la espada ¿qué mejor que es? serían estos dos digamos que es un poco lo que está medio desde el siglo VI al XI estos dos serían los más comunes pero ¿cuánto tiempo de trabajo lleva esto hasta que conseguís no solamente seguir los patrones históricos sino documentarse y sobre todo plasmarlo en una realidad con ojo los materiales son los que se usaban sí, claro a ver nosotros los cascos en concreto no lo hacemos los escudos los cascos y las espadas es lo único que no hacemos nosotros pero vamos las tiendas la ropa todo el textil todo el cuero el calzado todo lo hacemos nosotros los cascos no pero bueno sí que requiere una investigación también de poder darles material a los artesanos porque claro muy poca gente hace en concreto esta época o los que hacen esta época suelen tirar masa por ejemplo el mundo vikingo que coincidimos en época pero no es exactamente igual bueno tenemos aquí el folleto de actividades a lo largo del fin de semana mañana va a haber una espectacular recreación de lo que pudo ser ese primer periplo de viaje participáis activamente ¿no? sí sí la verdad que nosotros bueno pues algunos de los miembros de la guardia hacemos de figurantes en la obra y además yo llevaba un poco pues lo que son las escenas de batalla un poco como el especialista ¿no? y la armería bueno pues nada pues en un ratito vamos desglosando todo lo que se va a desarrollar en un instante están preparándolo todo aquí los tenemos ya el reposo del guerrero y de la guerrera y en un ratito os presentamos a ver si nos van llegando los invitados a tiempo y en un ratito os desglosamos todo esto como digo se trata de recrear el viaje de ese primer peregrino de Alfonso II el castro es la tercera edición y hablando de todas las cosas que hay aquí Pelayo antes estaba con su taller de elaboración del cuero hemos estado en un taller de cómo se practicaba el trabajo textil atención porque eso es vamos para no perderlo la verdad es que siempre me he preguntado oye cómo sería en aquellos años de los reyes astures el proceso de elaboración de aquellas prendas tan ornamentales tan trabajadas y que tanta fama llevaron en esos óleos que conocimos del rey del rey Alfonso del rey Pelayo para eso tenemos aquí a Nieves que impartió hace un ratito un taller muy interesante sobre el proceso de elaboración textil en aquellos años de la edad media y que va a repetir mañana creo que a las 12 y media aquí en la plaza de la catedral aquí mismo bueno a ver si el toldo nos lo respeta porque como veis uno es demasiado alto para estas latitudes de la edad media pero Nieves aquí tienes una exposición sobre bueno los materiales que se empleaban para la elaboración de prendas y tejidos sí empezamos por ahí ¿esto qué es? iría un poco desde las fibras que se utilizaban principalmente para elaborar los tejidos como el lino el cáñamo la lana o esto de aquí que alguno que fue al colegio hace un poquito le sonará que son los capullos de gusano de seda y la fibra de seda ¿son de verdad? sí, sí son de verdad criados por mí el año pasado qué capullos bueno pues ahí los tienes no han cambiado nada igualitos han pasado los siglos pero ahí siguen los muy capullos bueno con perdón pero es que son bueno de eso llegamos al proceso de la tintura y aquí hay tendríamos en medio el proceso del hilado que es lo que me habéis pillado haciendo que estábamos viendo ahora mismo eso es y luego el proceso de la tintura estos son madejas hiladas a mano por mí bueno para demostrar un poco que la edad media tenía más más colorido del que nos imaginamos ¿con qué se tenían? ¿con qué se obtenían estos colores? muéstrame alguno que sea un poco singular pues vamos desde los tintes vegetales cosas sencillas que nos pueden sonar como la camomila la madera de sándalo la cúrcuma que hoy en día lo utilizamos para cocinar hasta cosas un poco más complejas como la glándula del murex o de esta conchita de aquí de esta conchita de aquí en la parte de atrás hay una glándula un poco difícil de sacar pues con eso obtendríamos un rango de colores del morado al rosa pasando por el rojo algo que nos puede sonar un poco más como es por ejemplo bueno se llama cochinilla cochinilla polaca o kermes y no es más que un bicho un insecto hemíptero antes no tenían tantos prejuicios al capullo lo llamaban capullo y a la cochinilla 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 y tan panchas que bueno dejándolo un poco de remojo nos hace cosas como esta a ver ah pues mira que tono más rojizo granate color vino no parece así un poco agranatado que maravilla esto es por el ácido carmínico que tiene lo que no ha cambiado mucho al menos en apariencia son las agujas que se empleaban los ovillos para los hilos y demás y no sé que me puedes contar hay cosas que cuando funcionan funcionan la aguja lo de toda la vida la aguja toda la vida funciona para que la vamos a cambiar para nada bueno es un taller que llama mucho la atención solo por terminar esto que tienes aquí esto para que se empleaba pues estas aquí son pesas de arcilla que se empleaban para el telar vertical que es ese tipo de telar que se utilizaba antes de cambiar al telar horizontal que nos sonará más hoy en día bueno pues ya lo han visto los procesos de elaboración de tejidos y prendas en la edad media un taller interesantísimo estáis a tiempo este fin de semana mañana aquí con nieves y os lleva a través del tiempo con las telas como pretexto pues compartimos toda esa sabiduría sobre los tejidos las fibras cómo trabajarlas y cómo teñirlas con qué a través de nuestro perfil oficial en facebook ya saben que los talleres estarán el fin de semana en esa propuesta de obviedo medieval si les apetece acercarse recuerden que siempre pueden volver a ver programas completos de conexión asturias a través del servicio a la carta en la página web de esta cadena la dirección www.rtpa.es el principado ha decidido subcontratar un servicio de refuerzo del SEPA el servicio de emergencias del principado será un dispositivo específico de apoyo para las olas de incendios o las secuencias de muchos fuegos simultáneos Ana Valverde tiene los detalles Asturias va a contar con más recursos para combatir los incendios el consejo de gobierno del principado ha aprobado hoy una partida de 4 millones 192 mil euros para contratar durante los próximos tres años un dispositivo de apoyo al servicio de emergencias del principado el SEPA en las tareas de control extinción y remate de incendios forestales este operativo extraordinario se activará en situaciones en las que haya varios focos simultáneos o fuegos de grandes dimensiones que exijan una mayor aportación de medios humanos y materiales las empresas forestales que lo integrarán trabajarán siempre bajo la dirección técnica del SEPA repartidos por la geografía asturiana especialmente en las zonas donde más suele castigar el fuego estarán equipados con vehículos todoterreno y organizados en grupos de trabajo disponibles 24 horas al día durante los días de vigencia del contrato y hoy también se ha aprobado la primera intervención en las carreteras del suroccidente de los 80 millones previstos en 5 años esta primera partida es de 10 millones de euros para mejorar 66 kilómetros en 7 vías la de Cangas del Narce al puerto de Leitariegos la de Berduceo al alto de Valvaler la de Suarca a Pola de Allande la del Cruceru al Rodical la de San Antolín a Galicia por Marentes la de Tineu a La Espina y también la carretera entre Villaverde e Ibollo en Allande ya sabemos quién ha ganado el premio Daciel Hamet de la Semana Negra 2023 el palmarés completo de esta edición se ha dado a conocer hoy Litio es la novela ganadora del Daciel Hamet está firmada por Imanol Canellada y es una obra llena de ternura y compasión en un mundo despiadado según el acto del jurado y que retrata la crudeza de la explotación del litio en México el premio Rodolfo Walsh para obras de no ficción ha recaído en obra maestra de Juan Tallón que desvela algunas de las miserias del arte contemporáneo José Manuel Fajardo con Odio se lleva el premio Espartaco Mariano Antolín Rato el Celsius por la suerte suprema basado en noticias reales y Nuria Bendicho el premio Memorial Silverio Cañada a la primera novela negra por Tierras Muertas Un granazo para esta noche en Gijón porque arranca la segunda fiesta del cielo y lo hace con estos aparatejos 200 drones que iluminarán el cielo de Gijón lo llenarán de diseño y de color con un espectáculo que se llama Planeta Gijón que hace un guiño a nuestra ciudad y mucho más entre las noches de hoy y de mañana de seguida les explicamos todos los detalles como siempre aquí en Conexión Asturias Y además bolos ayer estábamos en la Pola Siro y hoy estamos en Villaviciosa que también tiene su semana bolística estamos en temporada alta para este deporte César Así es María aquí desde el pasado lunes y hasta hoy se han dado cita a los 32 mejores jugadores de bolos de 4 de edad y dos jugadores locales y hoy estamos asistiendo como os decíamos antes a la final que está a punto de comenzar con aquellos dos jugadores que veis a la izquierda Enrique y a la derecha así de rosita Guillermo son los dos finalistas de la categoría senior que es la última final de esta tarde ya hubo tres acabamos de asistir a la final del campeonato de Asturias femenino pero antes vamos a hablar con Mario presidente de bolos de la federación de bolos en el principal de Asturias Mario buenas tardes Muy buenas Y el calor que apriete mucho estáis aquí jugando cosa que yo admiro porque al final hay que promocionar los bolos porque hay muchísima afición a los bolos en Asturias casi 800 jugadores licenciados cuéntame ¿Cómo ha sido la semana? Bueno pues semana calurosa excepto el miércoles que nos llovió y intensa intensa bastante intensa con tres campeonatos al mismo tiempo así que nada un éxito de momento a ver cómo se cómo va esta final que bueno es la la antesala de la entrega de premios de todas las categorías Y que Enrique ya ganó ayer en la cita de Pola de Xero la que estuvimos también Eso es Enrique se proclamó ayer campeón del memorial del abuelo y bueno semana redonda si la consigue cerrar hoy Sí ¿no? Oye me llama la atención te lo decía antes Mario María que si hay gente tan joven presidiendo la federación de bolos ¿no? que siempre ha sido pues eso una afición un deporte que juega sobre todo gente mediana mayor ¿no? aquí en provincias como la de León ¿qué os impulsa a vosotros a estar tirando un poco del carro de la federación? Mario Bueno pues que empezamos muy de pequeños jugando todos los directivos de la federación varios jugadores y demás y que al final queremos que un deporte tradicional como este tire para adelante y no desaparezca Y también que juegan chicas ¿verdad? que este es un deporte bueno un deporte de hombres afortunadamente también esas cosas van cambiando Ahora saludaremos a la campeona del campeonato de Asturias a Verónica que la tenemos aquí María poco a poco las chicas y las mujeres también se van sumando ¿no? la práctica de este deporte Sí, es uno de los objetivos que nos marcamos cuando iniciamos la etapa en la federación que resurgieran el apartado femenino y también las categorías inferiores que al final es el sustento de lo que puede ser el futuro de los bolos Claro que se mantenga la tradición ¿no? Tiene que tirar por ello la gente joven ¿verdad? Correcto, sí Muy bien El campeonato anterior ganó un juvenil me parece también hay también hay afición entre los chicos más jóvenes ¿no? Sí, tenemos gracias a Dios varias peñas que tiran por lo nuestro tiran por las categorías inferiores se mueven mucho sobre todo venta a los probes el berrón el batán de Mieres el arenal esas cuatro peñas el grupo caudonga que no me quería olvidar esas cuatro estas cinco peñas tiran de los bolos de las categorías inferiores muchísimo Perfecto, Mario vamos a saludar bueno, a saludar y a felicitar a Verónica Verónica ¿cómo estás? Hola, buenas muy bien Muy bien Lleva más de 20 años María, practicando el bolo cuatreada es de Lieres y le has pegado una paliza a tu compañera ¿no te da un poco de pena? ¿era necesario que la ganaras por tanta diferencia? no, necesario no pero bueno, salió bien y bueno, hay que aprovechar cuando sale, sale el año pasado te hacen ganas y la revancha porque el año pasado en esta misma cita creo que te ganó ella sí, el año pasado le tocó a ella ganar y bueno, este año me tocó a mí venías con más ganas reconocelo sí, sí había ese pique de vista no me gana este año la verdad que un poco pique ya tocaba pero llevas bien ¿no, Verónica? sí, no, no, muy bien muy bien bueno, cuéntame llevas más de 20 años practicando los bolos sí ¿por qué? ¿porque no te he ido por otros deportes o porque siempre te gustó ¿por tradición en la familia o porque a ti te gustó esto siempre? no, me apunté en el colegio y había unas actividades extraescolares y nada empecé a jugar y me gustó tengo otros actividades otros otros hobbies pero bueno este yo creo que es el que más practico qué importante ¿no? que sea en este tipo de deportes y de juegos tradicionales en los colegios ¿no? en extraescolares ¿no? que para que se sustente se sustente un poco y siga lo nuestro ¿no? la tradición ¿no? sí, yo creo que es lo más importante porque desde ahí es donde pueden salir jugadores y es la base la base de un deporte en todo tanto en fútbol en bolos en balonmano baloncesto en todo ¿hasta cuándo vas a jugar a los bolos? ¿que la edad lo permita? ¿hasta que el cuerpo te aguante? ¿o qué? pues no lo sé ver veremos ¿te gusta no? sí, sí, sí la verdad es que sí si no ¿no estarías aquí? no oye me han dicho que te llevas de premio 30.000 euros como para no venir como para no venir no lo sé no lo sé sería verdad enhorabuena felicidades muchas gracias felicidades Verónica bueno María que está a punto de empezar si no empezó yo la final de ese año así que vamos a hablar bajito y en la próxima conexión a ver si podemos hablar con el ganador y hablamos un poquito más de vuelo asturiano y de la modalidad esta cual treada que es muy chula ya le he cogido yo el punto los puntos el efecto es complicado pero si estás un ratín aquí con ellos lo aprendes venga día espléndido de verano el que tenemos hoy en este 14 de julio en Gijón una jornada estupenda para que arranque la segunda fiesta del cielo lo hace además con un espectáculo que ya el año pasado sorprendió a toda la ciudad y que este año promete hacerlo el doble porque duplica el número de drones Frank Arnau buenas tardes buenas tardes que tal espectáculo de drones que vuelve a iluminar el cielo de Gijón esta noche con dos pases también mañana otros dos pases que tenéis preparado pues hemos preparado varias sorpresas este año sobre todo hoy que repetimos el mismo espectáculo en diferentes horarios y que va a ser un espectáculo sorpresa con temática de Gijón de la ciudad con elementos que bien conocéis y que os van a gustar planeta Gijón exacto planeta Gijón haremos un viaje mágico digamos a un planeta que está bastante más cercano de lo que puede parecer estamos muy atentos a esos guiños que van a hacer a nuestra ciudad el doble de drones esto quiere decir que el espectáculo crece considerablemente si, si sustancialmente aparte nosotros siempre decimos que no es solo un crecimiento del doble sino que es mucho más que el doble porque la verdad es que al tener 200 puntos ahora nos permite jugar con el 3D jugar con una calidad diferente que lo que es el dibujo que realizamos es mucho más interesante un espectáculo de color y de sonido exacto es una danza digamos de luz cada drone tiene su píxel de luz y va jugando y vamos jugando con todos los colores y lo que hacen es danzar al ritmo de la música ofreciéndonos sorpresas y jugando un poco con la creación de formas que nadie sabe qué pasa y de repente aparece algo aquí tenemos aparte de los protagonistas protagonistas esenciales como son esos 200 drones aquí hay una columna de ellos hay 200 aquí tenemos el LED digamos que tiene el RGB que se llama el Red Green and Blue y con esto hacemos todos los colores que nos plazca digamos cualquier combinación de color o de tonos o demás se coloca la batería aquí que es la gran parte digamos que nos permite estar en el cielo mucho tiempo y poco más luego tiene como un control GPS de mucha calidad que nos permite hacer un error de un centímetro solo durante el vuelo y así podemos trabajar tranquilos digamos para hacer las formas todo el diseño artístico y toda la ejecución o el pilotaje de los drones es a través de un ordenador de un programa informal si nosotros hacemos como para explicarlo así sencillo son como tres pasos reduciéndolo un poco para todos los públicos primero hacemos un diseño en 3D imitamos con esferas de colores en un programa de 3D como el que hacen los dibujos animados por decir algo generamos allí las formas que queremos y hacemos un poco las traslaciones todo el trayecto que los drones harían en forma de bolita lo pasamos el segundo paso sería un software que tenemos creado nuestro que nos genera esas trayectorias digamos cada esfera tiene un recorrido la que va de no sé de una redonda a un vértice de un triángulo después esa ruta se le demarca se le traslada al drone y el tercer paso es cuando llegamos aquí lo cargamos en cada drone y los drones volan solos a hacer eso soporla una ligera brisa que nos viene genial para no estar pasando tanto calor pero yo no sé si estas condiciones son buenas para esta noche si de momento ahora mismo no hay ningún problema en esta brisa ya firmamos ahora mismo que se queda así y la previsión es buena así que bueno podemos volar con viento no demasiado pero podemos volar así que yo creo que no habrá problema hoy pues que haya mucho éxito en esta fiesta del cielo en este show de drones esta noche a las 10 y cuarto y 12 menos cuarto y mañana de nuevo otros dos pases 10 y cuarto y 12 menos cuarto Frank muchas gracias por visitarnos de nuevo por iluminarnos el cielo y lo he dicho que vaya todo muy bien muy bien muchas gracias a vosotros más cosas 25 candidaturas optan este año al premio Pueblo Ejemplar de Asturias la decisión del jurado la conoceremos el próximo 4 de septiembre entre los aspirantes candidaturas muy conocidas muy veteranas como la de Valde Soto pero también está por ejemplo la de la cofradía de pescadores Santa Ana de Llanes la del Valle de San Muño en Langreo y en el caso de Piloña por ejemplo un consejo con dos candidaturas la de Coya y la de la asociación vecinal de Río Fontoria entre las 25 destacamos también la de Cuaña bajo el título Un Pueblo de Biblioteca Hacemos un alto en el camino y después de publicidad más propuestas más fiestas para este fin de semana en el que media Asturias o más va a estar celebrando las fiestas del Carmen esta propuesta es la de una semana grande para un pueblo pequeño así la define la propia comisión de San Esteban hay verbena hay procesión pero también propuestas para descubrir la historia del pueblo Leticia Mata San Esteban de Pravia celebra este fin de semana sus fiestas del Carmen y lo hace con un programa de fiestas de lo más dispar en unos minutos hablamos con Enrique el presidente de la asociación de festejos que nos va a contar todo lo que tienen preparado no se lo pierdan será como siempre aquí en Conexión Asturias Chau! Gracias. 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 Hasta el próximo domingo, aquí en esta Escuela Municipal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Oviedo. ¿Quieren conocer los detalles y al artista, a la persona que ha diseñado, preparado esta bellísima exposición que se llama Isabel González? Se lo contamos en unos minutos aquí, en Conexión Asturias. Antes a Vilés, la batalla dialéctica de los no profesionales de los duelos de gallos. Una modalidad que exige mucha habilidad mental, sentido del ritmo y de la música verbal. María. Me cuesta un poquito escucharte, María, porque estamos en plena batalla. Bueno, ahora mismo ha finalizado una y da comienzo otra. Esto es un no parar, ahora están pasando o se están desarrollando diferentes rondas. Hemos visto que en algún momento es una cuestión de tiempos, de cumplir con los tiempos, les dan ciertas temáticas, que tienen que rimar y hacer esa batalla con esas temáticas. Pero quien mejor nos lo puede explicar es el juez encargado de valorar y de estar muy pendiente de todo lo que ocurre en esa Street Warriors. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos cogido así un poco al vuelo porque estamos en plena batalla. ¿Qué tal va la cosa? Va muy bien, va muy bien. Hay un nivelón. Ha venido muchísima gente de Asturias, bueno, de Gijón, de Avilés. También mucha gente de León, de Cantabria. Se ha juntado aquí lo mejor de lo mejor. Está siendo una locura. A lo largo de la tarde estáis desarrollando como diferentes rondas. ¿Un poco en qué consiste? Pues consiste en hacer freestyle, suele ser un patrón cada uno para que se contesten al momento, se les pone temáticas, pero siempre se pone un estímulo para demostrar a la gente que es de fuera un poco, que no está muy metida, que es 100% improvisado. Siempre hay algún estímulo. A veces que nosotros hoy estamos sorprendidos con la agilidad que tienen que tener estos chavales, con todo lo que implica una batalla de este tipo. Por cierto, batalla, que luego vemos que hay muy buen rollo entre ellos, que es todo muy pacífico y que hay muchísimo talento. ¿Los jueces qué valoráis? Los jueces tenemos un sistema de puntuación, hay una federación incluso, y tenemos que tener en cuenta la coherencia, que contesta, que utilizan el estímulo para ver quién improvisa. Luego tenemos en cuenta cosas como la puesta en escena, el flow, las habilidades, y todo eso se valora de 0 a 4. Hacemos una suma al final y ahí sale el ganador. El ganador luego se enfrenta a una batalla nacional. Sí, luego hay una final nacional en la que van los 8 campeones de 8 ciudades de España, y de ahí el que gana se lleva muchísimos puntos para llegar a la Liga Profesional, que es la que tenemos mañana aquí en el pabellón. Eso te iba a decir, vamos a animar a la gente a que venga mañana. Lo mejor de lo mejor del panorama nacional e internacional va a estar aquí. Sí, mañana tenemos la Liga Profesional, los 12 mejores del país, van a estar aquí en Avilés una vez más, y además ahí sí que hay estímulos al momento, palabras cada 5 segundos, cada 10. Está todo el mundo invitado a venir mañana, esto se va a reventar, va a estar, ya digo, lo mejor de lo mejor. Y ahí también luego hay internacionales además, o sea, de Avilés para el mundo. Pues Avilés para el mundo, muchísimas gracias por atendernos en directo, que está en plena batalla y tiene que seguir haciendo su trabajo. Este es el ambiente que se vive en el entorno del pabellón de La Magdalena. Estáis todos invitados. Mañana a partir de las 8 de la tarde, esa cuarta jornada de la Friesta y Cluster Series, a partir de las 6 y media ya van abriendo puertas. Hemos estado echando un vistazo en el interior del pabellón, y menudo montaje que se está preparando. Todo el mundo dice, incluso los que no somos muy expertos en este tipo de acontecimientos, que debemos acudir para sorprendernos de todo el talento que hay. Así que ahí os dejamos la invitación, mientras seguimos con esta batalla Steve Warriors que está a punto de finalizar. ¡Vamos, vamos, tres, dos, cuatro! Ahora los amateurs, mañana ya los de competición internacional. Cambiamos la agilidad mental y verbal por la física, porque sí hay fiestas que son para cantar, para bailar y otras para correr, por lo menos esta mañana en Muros. Se lo enseñamos. Este fin de semana son muchos los pueblos que celebran las fiestas del Carmen. Uno de ellos es San Esteban de Pravia. Y nosotros venimos a hablar con Enrique para que nos cuente cuantísimas actividades tienen preparadas este fin de que, de hecho, te pillo una de ellas. Una gincana. Eso es, una gincana un poquito especial. No es la gincana luso. Son diez equipos jugando. Tienen que localizar diez objetivos del pueblo. Y traer los testigos y tal. Y las pistas se dan aquí. No se continúa una con otra. Aquí hay que ir a la mesa. Y se está corriendo mucho, ¿eh? Se está corriendo, sí. Hay alguno que ha empezado muy fuerte y va a tener que... ¿Cómo se llama la gincana? Que le has puesto nombre. Hombre, claro, por supuesto no le va a tener nombre. Se llama, conoce a San Esteban. Muy buen nombre. Con interrogación, porque hay mucha gente que vive aquí, pero luego dice, ¿y dónde está esto? Enrique, y eso hoy que es viernes. Hoy es viernes. Vamos a hablar de todo lo que hay preparado. El sábado empezamos con una regata de vela en Nostradía, aprovechando este sitio tan paradisiaco que tenemos, que esto sí que es el Jardín del Edén. Vamos, una maravilla. La gente que no conozca San Esteban... Este es el video se van a conocerlo. Se lo pierden. Y luego tenemos unas simultáneas de ajedrez. Viene un gran maestro, ganador del Capa Blanca varios años. Este programa tiene mucho contenido cultural. Sí. Sí, precisamente lo que queremos es fomentar la cultura. Después del recital de poesía, viene Nacho Fernández a darnos un pregón. Es el hijo de Tito Fernández. El centro cultural lleva el nombre del padre, que fue un cineasta muy conocido por la serie Cuéntame, por la serie Los ladrones van a la oficina, un montón de películas costumbristas de la época de los años 70, 80, 90. O sea, es una persona muy conocida y muy querida en el pueblo. Menudo nivel, ¿eh? Es que estás... ¿Qué más? Verbena habrá. Hombre, si no tenemos verbena, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Y no tenemos el cuerpo? ¿Y el domingo? El domingo empezamos con un pasacalles, un levántame, llamando a los chavales a levantarse, a juntarse con el pasacalle y la charanga. Luego tenemos la entrega de trofeos de todas las competiciones que ha habido. ¿Misa no hay? ¿Qué? Espérate. Ah. Tenemos lo más importante. Tenemos la rifa del sorteo de la Virgen. ¿Cuál? Y luego, vamos a la procesión. ¿Quieres ir a la procesión? Quiero. Vale, vamos a la procesión. A las cinco de la tarde tenemos la misa solemne. Acto seguido, iniciaremos la bajada de la Virgen hasta el embarque. La llevarán al fondo, a la bojana del puerto, para hacerle la ofrenda a los pescadores, a los marineros y tal. Pues ser la Virgen de todos ellos y la nuestra. El lema de esta comisión de fiestas, desde el principio dijimos, vamos a hacer una semana grande para un pueblo pequeño. Entonces, para que ustedes vean que no es tan pequeño y que se pueden hacer muchas cosas dentro del pueblo. Muchas gracias y quedan invitados a venir todos los que quieran. Serán bien recibidos. El Carmen en San Esteban y la época medieval en Oviedo, durante todo el fin de semana, recreando lo que fue el recorrido, la ruta del primer peregrino. Bueno, la salida de aquel primer peregrino, Juan Luis. Eso es. Y bueno, la verdad es que toda esta muchedumbre que se va agolpando por aquí no parece precisamente la corte del rey Alfonso II el casto, porque ya ves que hay gente muy variopinta, gente muy de verano, muchísimo turismo, muchísimo turismo. Muchos guías explicando, bueno, solamente lo que hay en esta plaza, que es mucho que contar. Y en este recinto es donde se va a desarrollar todo este programa, que, como digo, recrea ese primer viaje del rey Alfonso II el casto, al cual tengo yo aquí, bueno, a su alter ego, a mi izquierda, Ramón Langa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte con nosotros, un lujo. Y voy a intentar cerrar los ojos, lo menos posible, porque si cierro los ojos parece que esté con otra serie de personajes de Hollywood a los que él ha dado vida aquí en nuestro país, pero en este caso estás aquí por segunda ocasión para hacer, como decíamos, de alter ego del rey Alfonso II el casto. Efectivamente. ¿Y esto cómo se lleva? Pues mira, mira cómo lo llevo. ¿A medio preparar? Primero, primero, déjame, primero quiero decir que el placer es enteramente mío, porque Marga ya no haya vuelto a contar conmigo por segundo año consecutivo, que el ayuntamiento esté apoyando este proyecto tan bonito y tan necesario, porque yo creo que la cultura es importante. Y este año va a ser todavía más grandioso, porque va a haber unas novedades, que no pienso hacer el spoiler, detrás del escenario impresionante, es que va a parecer talmente que estamos por allí, ¿no? Y entonces, pues ¿cómo me lo tomo? Pues como una obra de teatro maravillosa, con un texto maravilloso, con una puesta en escena impresionante, con un vestuario, hasta pasa un caballo. En fin, es un espectáculo grandioso, digno de ver, y como es la historia y es lo que pasó, pues yo creo que está muy bien que se cuente y se sepa, ¿no? Bueno, de hecho, ahí se hace la historia, es el primer peregrino. De hecho, en Oviedo se desarrolla esta campaña desde hace ya un tiempo, que es la de Oviedo Origen del Camino. Bueno, no sé si fue fácil o difícil meterse en un personaje tan emblemático para nosotros, pero bueno, tiene su aquello, ¿no? Mira, los personajes da igual de donde sean o como sean, siempre que te los estudios bien y te los prepares bien, ¿no? Lo que pasa es que es un personaje histórico y hay que tener cuidado, porque la historia es la historia, lo que pasó ha pasado, no te lo puedes inventar, ¿no? Pero efectivamente de aquí salió el Camino de Santiago, el verdadero Camino de Santiago salió de aquí, y todo lo que hay en el Camino de Santiago, las posadas y, digamos, los sitios para que la gente se abastezca de cosas y tal y cual, es que fue el rey Alfonso II el que dijo, vendrá mucha gente de muchas partes del mundo a peregrinar para ver al apóstol. Hay que poner sitios donde puedan abrevar sus caballos, abastecerse de comidas y tal y cual. Todo empezó allí y es maravilloso como, mira, se ha cumplido todo lo que predijo, ¿no? Mira cómo se complicó la cosa, ¿eh? Bueno, sí, claro. Empezó como un viaje un poco así de, bueno, vamos a ver qué hay allí y tú mira al final la liada. Ya, pero yo creo que merece la pena todo. Yo hice el Camino de Santiago, además yo lo hice a caballo. Yo lo hice a caballo desde mi casa de allí, de Gredos, de la Sierra de Gredos, lo hice a caballo. Pero toda la gente que yo conozco que ha hecho el Camino de Santiago repite, repite, pero no solo repite por algo turístico o algo que está de boda, no, repite por algo interior, por algo sentimental. Total, cuidado. La gente, mucha gente dice, joder, estoy jodido, tengo problemas, tengo tal y cual. Se ha ido hacia el Camino de Santiago y ha venido con otra actitud. Al uno va con una motivación, pero luego al final el camino te descubre el verdadero valor del camino y eso es lo bonito que tiene. Te descubre el verdadero valor del camino y supongo que mucha gente el verdadero valor de uno mismo, ¿no? Exactamente. Que es lo importante. Bueno, tú sabes que aquí esto es origen del camino y hay una frase que dice, quien va a Santiago y no visita al Señor, bueno, ¿sabes cómo va la frase esa? No, no, no la conozco. Tenemos aquí a El Salvador, ¿eh? Así como es la frase, ¿cómo es? Quien va a Santiago y no visita a El Salvador, rinde de plentes y al vasallo, que es Santiago y no al Señor. Ah, mira, qué bonita, no la conocía. Pues ahí dentro tenemos a El Salvador, que es un poco la tradición y, bueno, pues, oye, nos queda muy poquito tiempo. Yo ya sé que, bueno, te lo habrán dicho 55.000 millones de veces. Yo no sé qué horario, qué hora tenemos ahora. A ver, déjame ver, porque lo que le voy a pedir es un poco comprometedor. Son las 8 de la tarde. A partir de esta hora, creo, ¿ves? Mira, suenan campanas y todo. Está diciendo que cuidado. Yo creo que a esta hora de la tarde podemos pedirle a Ramón Langa que vamos a cerrar todos un poco los ojos y que diga aquella frase famosa de Bruce Willis en aquella saga de películas en La Jungla de Cristal. La última, la final, la de cuando mata al malo, ¿no? Dale. Que cierren los ojos todo el mundo, los niños también, ¿no? Todos, todo el mundo cerrando los ojos y a ver si se imaginan quién está ahora mismo con nosotros. Adelante. Yipi, calley, motherfucker. ¡Me encanta, muero! Por un momento no quiero ni mirar porque parece que podamos estar aquí viendo a Bruce Willis. Es una verdadera maravilla. Bueno, Ramón, sea como el fondo segundo, sea como Bruce Willis, sea como Kevin Costner, sea como Ramón Langa que nos encanta. Sí, mejor, mejor como Ramón Langa. Eso es lo que yo les prefiero. Yo no me imagino a... Bueno, sí me los imagino, claro que me los imagino. Pero sea como Ramón Langa. El caso es que yo quiero culminar a todo el mundo que pueda que esté aquí mañana en Oviedo. Si se puede venir a las 10 de la noche a la plaza de la Catedral, creo que vais a ver un espectáculo que me parece que vais a quedar muy, muy agradecidos. De verdad, es un espectáculo muy bonito, digno de ver. 10 de la noche. 10 de la noche empieza, punto. Que sepas que eres un asturiano más, así te consideramos. Sí, señor. Asturias es... No iba a decir que es mi segunda patria porque también es mi primera patria. Yo he venido mucho, mucho a Asturias desde hace muchísimos años. Unas veces por trabajo, otras por vacaciones. Y seguiré viniendo toda mi vida porque amo a esta tierra como si fuera un asturiano más. Empadronado, lo tenemos. Rey Alfonso II del Casto, mañana a las 10 aquí en la plaza. Y atención porque esto promete. Gracias, Ramón. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, aquí lo dejamos y el que quiera ya lo sabe. Si me queréis, venirse. Venga, hasta luego. Pues esta tarde en Conexión Asturias disfrutando de esta exposición que lleva por título Aves de tu entorno y de la que es autora Isabel González, que está con nosotros, que además de bibliotecaria lleva 30 años en el oficio, es también ilustradora. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en esta Escuela Municipal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Oviedo, en la Majoya, una exposición muy bonita. Cuéntanos, tienes más de 40 ilustraciones. ¿De dónde viene un poco tu pasión por las aves? Pues se inició gracias a mi hermana, que tenía afición a la ornitología y me pidió que empezara a ilustrar las que son más cercanas a nosotras, por ubicarlas que había en un jardín, una amiga. Y bueno, fuimos añadiendo y añadiendo y llegamos hasta 41. Ah, y eso fue lo que se juntó, ¿no? La afición y el conocimiento de tu hermana por las aves y tu gusto y tu afición por pintar, por ilustrar, ¿no? Exacto. Bueno, y cuéntame, aunque parezca así que son todo como gorriones, lo vamos a ver ahora, no son gorriones, hay distintos tipos de aves, ¿no? Hay distintos tipos y aquí están agrupadas, pues al principio, las que son más reconocibles, más cercanas a nosotros y después, pues las que tienen el hábito de comer insectos, las que comen grano, las que son córvidos, las que son nocturnas, bueno, van ubicándose de manera que facilite a las personas que la visiten el ir identificando, el ir sabiendo qué es cada una. Es tu primera exposición así oficial como autora, como artista, como expositora, pero esta exposición ya lleva hecha, o sea, tú esto ya lo dibujaste hace, creo que en el año 2016-17 y este es el lugar número 21 en el que se expone la exposición. Exacto. ¿Te hace especial ilusión que es aquí en esta escuela? Bueno, pues en Oviedo sí y sobre todo cuando es en sitios que están relacionados con la naturaleza. Como donde estamos ahora, ¿verdad? Exacto, porque la gente que pasea o que se acerca a estos sitios, pues ya tiene una predisposición al tema del... A entrar y al que le guste y al que le interese, ¿verdad? Exacto, y al que le interese y al que trate a identificar y bueno, yo creo que sí, a que se valore. Claro, y no es una exposición más porque además estamos viendo que habéis hecho una audioguía que acompaña un poco a las ilustraciones, se han grabado voces de niñas entre 8 y 18 años y además en tres idiomas, o sea, os habéis unido arriba, ¿eh? En español, en asturiano y en inglés, me parece que es, ¿verdad? Pues sí, lo que se pretendía sobre todo era que facilitara a la gente el conocimiento de estas aves y el que fuese inminentemente didáctica. Y pensamos que el hecho de que interesara a los niños, pues podía interesar también a los adultos. Está narrado de una manera muy amena y bueno, el hecho de que tengamos ahí el idioma y el que esté también en inglés, porque precisamente en los países de habla inglesa hay muchísima afición, pues se podía extrapolar. Y que los guajes que vengan, que también lo puedan escuchar en australiano y en inglés, ¿no? Porque castellano ya como lo dominamos un poco todos. Bueno, cuéntame, este es el último fin de semana que se puede visitar, mañana sábado en horario de mañana y tarde, el domingo solo por la mañana. Hasta ahora un poco, ¿cómo está siendo la acogida? ¿Qué te cuenta la gente que te pilla cuando estás por aquí y acude a visitarla? Pues la verdad que doy las gracias a Armando, que es el chico que de forma habitual está aquí en la sala, atendiendo a los usuarios que vienen y las veces que a mí me coincidió, todo el mundo muestra mucho interés e interactúa mucho porque además de alguna manera conocen cierta ave o la identifican pues porque la asocian a su huerta o con otro nombre y eso siempre aporta información y mucho interés. Y una última preguntita en 10 segundos, Isabel, ¿cuál es tu próximo proyecto? Que sé que tienes en mente hacer otra exposición, viéndolo bien que te está yendo con esta. Bueno, de momento lo que estoy teniendo es una exposición que está en el parque de Bavia y Luna, en la casa del parque de Bavia y Luna, en León, es un espacio también natural y es de mariposas, de mariposas de los parques naturales. Qué bonito. Y bueno, estoy especialmente ilusionada también porque está teniendo muy buena acogida. Oye, pues enhorabuena por partida, Dolby. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Isabel. Aquí esta tarde en Conexión Asturias, aves de tu entorno. Mañana, sábado, en horario de mañana y tarde y el domingo pueden visitarla, pero luego ya cierra, así que no se la pierdan que merece la pena visitarla y disfrutar de las instalaciones, Isabel. Una preciosidad, la verdad. Se nota el amor, la pasión y el gusto con el que están hechas. Vámonos rápidamente hasta Canguesdonis a ver cómo va la competición de Agility. Estamos siguiéndola en directo esta tarde, Paula. Sí, María, pues la competición está muy reñida. Está todo el mundo muy concentrado y me he hecho yo con una escarapela, que es de Pedro, que Pedro acaba de darle un premio ya. Mira, aquí lo tengo, se lo he robado un poquito para enseñároslo. Muchas felicidades, Pedro. Gracias. Enhorabuena. Es un premio a uno de los menos malos. Ha competido con un Border Collie, ahora lo tenemos un poco descansando porque llevan con este calor corriendo y saltando. Y cuéntanos un poquito, ¿qué nivel, qué grado, tu perro? Sí, bueno, este perrito que he sacado está en grado 1. Tenemos tres grados en competición, el grado 1, que es el más bajito de todos. Luego tenemos el 2, el intermedio. Y el grado 3, donde están ya los perros que pueden optar a pruebas importantes como selectivas para mundiales y cosas así. Y ya es la tercera edición que vienes también. Sí, esta es la tercera edición que venimos porque, bueno, es una prueba prácticamente obligada en el norte, teniendo en cuenta la gente fantástica que conforma este club. Y acaba de competir una alumna tuya también, ¿no? Sí, sí. Otra instructora con otro perro. Sí, a echarte con uno chiquitín, ese en la categoría S. Porque luego dentro de cada grado se subdividen en cinco categorías y ahí se van poniendo un poco las alturas en función de cada perro, de la altura a la cruz a cada perro. Todo lo que estáis viendo aquí ahora a la izquierda, están preparándose ya los instructores con los perros para ya competir. Por eso están tan acelerados porque van a saltar ahora ya a competir. Estos ahora están calentando, están acostumbrando al perro a este entorno de estrés, al suelo haciendo maniobras para que vean la tracción que tiene el suelo, lo que se desliza, lo que no. Y luego, pues, de esa manera prepararse para derribar menos saltos y tener menos penalizaciones. Y todos estos ahora están concentrados. Lo único que están haciendo es preparar al perro y repasar mentalmente y una y otra vez los movimientos que van a hacer en pista. Es una pista que el perro nunca ha podido entrenarla y que la primera vez que sale ahora solo tiene una oportunidad para hacerla. Es solo una oportunidad. Sí, es solo una. Y va a depender en este caso de las indicaciones del guía que le vaya dando tanto con la voz como con la mano, ya que no se pueden llevar ningún tipo de motivador, ni juguetes, ni comida, ni nada. Entonces, tienen una oportunidad para hacerlo y tienen que ser lo más rápidos y hacer las pistas con las menos penalizaciones posibles. Entonces, un perro que no haga penalizaciones y que sea el más rápido es el que se va a llevar el gato al agua. Y tienen que estar los tres días. ¿Venís a competir y os quedáis aquí los tres días? Sí. Cada uno de los tres días es una competición independiente, individual, y tiene su propio podio y su propia puntuación clasificatoria para el Campeonato de España del 2024. Entonces, puedes acomuntarte un día, dos o tres, los que tú necesites. En este caso, nosotros que venimos desde Euskadi, pues venimos los tres días, venimos un poco a pasar el fin de semana y de alguna manera el Ayiriti es la excusa. Y aprovechamos también para hacer paseos con los perros, nos hemos bañado en el Seiya, iremos a cenar a Cangas, tenemos un poquito de turismo y aprovechar un poco el fin de semana. Hay que aprovechar que encima con este clima que tenemos... Sí, y la verdad es que nos hemos metido en el Seiya, para ser de Bilbao estaba un poco fría el agua. Oye, pues ya para vosotros no, se supone que no es fría, pero sí. No, pero con estos tiempos ya se han visto vascos depilaos, está cambiando todo. Sí, sí, y luego mañana pues tenemos un poquito más de, pues se supone que hay un poquito de agua, pero bueno, nos aclimatamos a todo siempre. Muchas gracias y enhorabuena por el premio, y ahora el Campeonato de España y lo que sea, ¿no? Bueno, de momento disfrutar, que es donde estamos, ahora mismo a nosotros nos toca empezar con el grado que estamos, ir ganando un poquito de confianza, madurez en el perro, que es muy joven, y esto va poquito a poquito. Esto es un trabajo de pico y pala, esto no sale de un día para otro. Pues nada, desde aquí, desde Conexión Asturias, les animamos a que se presenten a todos los Agility, porque la verdad que es un concurso muy emocionante. Sí, es muy bonito. Y además es un espectáculo apto, tanto para niños como para gente mayor, con todas las franjas horarias. Tienen la grada, tienen bar, o sea, es que está estupendo para venir a verlos. Tenemos de todo, María. Así que, bueno, que se animen mucho desde casa y que vengan a veros aquí a competir. Eso, que nos animen. Que a los perros les gustan que los animen. Sí, ya ven, están ladrando y aplausos. Hay una mezcla, María. Bueno, pues muchos saludos a todos en casa y aquí os dejamos con los protagonistas. Gracias, Paula. Ambientazo en Cangres, donéis con esta prueba a lo largo del fin de semana. Cerramos líneas, seguimos con más cosas. Recordando, por ejemplo, el número de WhatsApp de Conexión Asturias, se lo ponemos en pantalla, el 660-967043. Sirve para que nos envíen sus mensajes, nos cuenten sus inquietudes, qué les preocupa, qué están preparando, qué fiesta tienen a la vista. Conexión Asturias, 660-967043, línea directa con la redacción del programa. Es el número también al que pueden enviar sus fotos y sus vídeos. Compartimos algunos de los que hemos recibido a lo largo del día de hoy. Este, por ejemplo, desde Navia, la playa de Freschulfe, que nos envía Antonio. Bueno, del recorrido hasta la playa de Freschulfe, es una zona preciosa en Navia. 28 grados, sin viento, muy soleado y, claro, con mucho calor. Ahora sí, ya vemos la playa una vez que uno desemboca allí. Es un arenal muy abierto, hay que ser muy prudente, vamos a recordarlo. El siguiente vídeo nos lo envía Jerónimo de la Cochá, en el valle de ayer. No nos da referencia meteorológica, pero no nos hace falta, porque con ese cielo azul allá arriba tenía que hacer un calor hoy, pues como en el resto de Asturias. Y, sin embargo, qué verde, qué espléndido y qué auténticamente asturiano todo ese paisaje. Y un vídeo más que les queremos compartir, que nos enviaba, y ahí lo tienen, Armando, desde Cabranes, en concreto, en Torazú. Y sí que nos da una referencia meteorológica. En concreto, 23 grados a las 11 y 24 minutos de la mañana. Dejamos aquí el recorrido por las imágenes de nuestros corresponsales meteorológicos y vamos haciendo planes para el fin de semana, empezando por el cine en Clave Asturiana. Mañana sábado, TPA emite La Torre de Suso. Fue el primer largometraje del director asturiano Tom Fernández y tiene, entre la nómina de artistas del elenco, caras muy conocidas. Ya las están viendo en pantalla. Ahí los tienen a Gonzalo de Castro y a Javier Cámara. La película tiene etiqueta de comedia gridulce. Va sobre la amistad y lo que nos retiene a las personas y a los lugares. Rodada en Mieres, Ayer y Castrillón. Tiene banda sonora, por cierto, también de los hermanos Tejedor. Para el domingo tenemos plan, también en TPA, con David Montes. El carbonero nos lleva esta semana hasta Buenio para conocer el Museo del Orrio y alguna de las construcciones que han dado fama a este pueblo ejemplar. Pero como siempre, la visita tiene rock and roll gastronómico. Eso no lo desvelamos, tendrán que verlo. Y el domingo también, cita importantísima, porque es el Día del Carmen. Desde las seis menos cuarto de la tarde, programa especial Conexión Asturias, descarga de Cangas del Narcea. Una oración de 900 kilos de pólvora que contarán en directo a Navalverde, Juan Luis Mas, Cecilia Iglesias y Marco Rodríguez desde Plató. El domingo retumbará el cielo, retumbará el suelo también. Todo por la Virgen del Carmen en Cangas del Narcea. Nos asomamos a otra competición en curso en la semana bolística de Villaviciosa. Yo creo que sigue la competición de los senior. O ya han terminado, César, cuéntanos. Siguen, siguen. No, qué va María, mira, aquí ves a Guillermo ahora. Está la final super disputada. Ahora mismo va ganando Enrique 8-5, pero cuidado que esto es muy largo. Esto es como los partidos de tenis, aunque no los de Alcalá, que ya sabemos que acaba muy pronto porque el chaval este, el murciano, arrasa. Ahora, estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, como sabéis, jugando la tercera de finales, que es la senior. Y estamos con Sara, ella es vicepresidenta de la Asociación de Bolos del Principado. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Y además eres, no voy a decir la perdedora, la finalista del Campeonato de Asturias femenino. La subcampeona. La subcampeona, que queda mucho mejor. Bueno, cuéntanos, estás viendo la partida, ¿no? Sí. Pero interesante, ¿no? No, no, está ahí más aprieta. Empezó Enrique ahí con ventaja, pero Guille va detrás pisando fuerte. Sí, empezó como 5-1 Enrique, pero ya están 8-5. Sí, no, no, pero ahora ya están 8-6 ya. Acaba de matar un poco a un gordo y ahora mismo. Es que me decías que Enrique tenía alguna herida estos días y tal. Sí. ¿Tanto te machaca la mano jugar a diario? Bueno, depende de lesboleres mucho a veces, porque como haya un poco de piedruca, parece que no, pero lesboles raspes ahí, pues hacer herides. Si juega mucho ya seguido, pues al final como que juega tenis, ¿no? De agarrar la rama. Lleven estos los dos días. Guillermo y Enrique jugaron ayer los dos, entonces creas que no, de jugar tantos días seguidos. Claro, al final pues te va resionando un poco. Puede resionarse un poco la piel, sí. ¿Tu favorito para ganar? Bueno, pues está un poco apretado, porque Enrique viene de ganar ayer una final, Guillermo siempre está ahí, el año pasado ya ganó algún campeonato. Puede ser ahí. Puede ganar cualquiera, ¿no? Sí, sí, muy disputado. Bueno, cuéntame, tú eres vicepresidenta, eres muy joven también, eres de El Berrón, pero tú sí eres de familia de tradición bolera, ¿no? Bolística. Sí, Miguelu en su día jugó a los bolos y yo iniciéme a través de mi padre, que empezó a jugar él y llevo unos aunes amigues y después la mi hermana y jugamos los tres en la peña de El Berrón y de momento allí seguimos. ¿Y quieres ser el mejor de los tres, Sara, tu hermana, tu padre o tú? Depende del día. Depende del día, ¿no? Depende del día. Depende de cómo se levante uno, ¿no? Depende de cómo nos levantemos cada uno, puede ganar uno u otro. ¿Cuánto tiempo llevas jugando a los bolos? Pues ya 13 años o así ya llevo jugando, desde ya, desde los 12 o así, cuando empecé el instituto, el colegio, empezamos a jugar a los bolos y de momento aquí salimos. ¿Y tus amigas las invitas a que vengan a alguna bolera a verles jugar y eso o no? Empezamos jugando varias amigues juntes, solo que luego por circunstancias, los estudios y cada uno la vida va haciéndose de una manera y yo soy la única que sigue de los que empezamos. Y la mi hermana, bueno, que la mi hermana vino detrás y sigue jugando. Y para seguir mucho tiempo, supongo. Esperemos que toda la vida, que aguante todo esto. Bueno, cuéntame, no te voy a dejar escapar, si que me cuentes qué pasó en la final, mujer, que te ha pegado una paliza, Verónica, que... Ay, 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 ay. O sea, ni siquiera le ha cortado que fueras la vicepresidenta de la asociación. Nada, 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 no tuvo piedad conmigo. ¿Qué pasó? Que nos ganaste tú y te tenía muchas ganas. Claro, había que vengase, era la venganza, nada, no salió como hoy tenía que haber salido, por lo menos haber disputado un poco más la partida, que hubiese sido un poco más emocionante, pero nada, y es lo que hay, estos son los bolos, un día uno y otro día otro. Joli, pero a mí me presta veros lo bien que os lo tomáis, el compañerismo que tenéis, sois amigas, aquí todo el mundo, aquí se viene uno a divertirse, ¿no? Ya pasamos bien. Esto es lo mejor y el ambiente después de las partidas, porque al final luego, ahora ya se perdió un poco la tradición, pero antes ibas a jugar de equipos, siempre tenías un pincheo después, y al final, y el ambiente que se crea, ¿no? Yo como otros deportes, que hay como más tensión, más rivalidad aquí, hombre, en el momento tienes que tener un poco de compostura, pero después ya se olvida todo y aquí venimos a pasarlo bien. ¿Qué sería de un buen partido sin una merienda, un bichete de atrás? Sí, como tiene que ser. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Buen fin de semana, ¿vale? Y que sigáis con el verano a tope con los bolos. Pues sí, esperemos seguir viéndonos. Gracias, Sara, y el próximo año a ganar todo Verónica, ¿eh? María, buen fin de semana desde Villaviciosa. Está esto interesantísimo, ya en una otra ocasión hablaremos con el ganador, que puede ser Enrique o Guillermo. Pues enhorabuena a quien corresponda y suerte a los dos. Muy buenamente también en la Villa. Gracias, César. Cerramos líneas, la recta final queremos aprovecharla para felicitar a un asturiano de enhorabuena. Lian, muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Asturias. Hola, ¿qué tal? Ahí está con la familia. Tercero, en el Campeonato del Mundo, de Agility, categoría junior. Pero, ¿cómo eres así de bravo tú con Shaggy? ¿Cómo lo has hecho? No sé. ¿No sabes? Bueno, yo, con Ricardo, que es el team líder del equipo nacional. Sí. Con un... Que hizo una manga espectacular en camping y... Cuéntanos el cuarto. Ricardo, cuéntalo tú, venga. Con todas las... Tenemos muchas dificultades de sonido. Solo queríamos daros la enhorabuena y espero que podamos hablar en persona de la experiencia. Porque verla así de pequeño, tan joven y convertido ya en tercero en un campeonato del mundo es sensacional. Lo dejamos aquí. Nos despedimos el lunes. El lunes volvemos a las 7 menos 5 en directo. Y recuerden, el domingo, 6 menos cuarto, descarga en directo aquí en TPA con Conexión Asturias. Adiós. Pido al tiempo una explicación Un como y un patrón Un algoritmo celestial Que me ayude a confrontar Mis miedos Un saludo 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 Un saludo